Una fuerte explosión en el Hotel Zaratoga, en la Habana, Cuba, dejó al menos ocho muertos y una treintena de heridos hospitalizados, según las autoridades de Cuba. La explosión la provocó un escape de gas, señaló el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, citando investigaciones preliminares. El mandatario cubano Miguel Díaz Canel fue a inspeccionar el lugar del siniestro, mientras que Luis Antonio Torres, primer secretario del Partido Comunista en la Habana, dijo que lo ocurrido en el hotel fue un accidente y que no se trata de un atentado, así lo reportó el sitio oficialista Cuba Debate. También dijo que presumen que hay personas dentro del inmueble colapsado. En redes sociales, testigos del incidente mostraron imágenes donde se observan graves daños a la infraestructura de la instalación hotelera. Cuba Debate informó que los heridos de la explosión recibieron atención inmediata en los policlínicos cercanos. El Ministerio de Salud de la isla dijo que decenas de heridos fueron trasladados al Hospital Calixto García, en la Habana, donde varios fallecieron y otros fueron sometidos a cirugías. Entre los heridos habían menores de edad, según las autoridades. El Hotel Zaratoga de Arquitectura Colonial se encuentra enclavado en el Paseo del Prado de la Habana y fue reabierto al turismo en el 2005, con categoría de 5 estrellas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.